Les contamos también que la PDI está investigando una brutal balacera que terminó con la muerte de cuatro personas en el sector del Belloto Norte en Quilpue. Se trata de tres hombres y una mujer. Más detalles de todo esto los conocemos a continuación con Pedro Garrido. Pedro, tú nos cuentas más. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nos encontramos nosotros a esta hora en las afueras del cuartel de la Policía de Investigación, el lugar en donde en algunos minutos más van a entregar una vocería tanto a la delegación regional, acá de Valparaíso, también el propio prefecto de la Policía de Investigaciones y la alcaldesa de la comuna. Bueno, en líneas generales este es un hecho bastante violento y que ha conmocionado al sector. Un homicidio cuádruple, según ha sido precisado. Se trataría de cuatro personas fallecidas entre 23 y 33 años. Dos de ellos eran matrimonio, tres hombres y una mujer. Esto se habría originado en el sector de Las Pataguas, a un par de kilómetros de donde nos encontramos nosotros a esta hora. Un hecho bastante violento. Gran cantidad de casquillos, de balas percutadas en el lugar, armas de grueso calibre. Fueron encontradas también dos de ellas. Se trataría de una reunión durante la madrugada y se están investigando las causas que habrían motivado a que un grupo de sujetos sacara estas armas de fuego y comenzara a disparar en reiteradas ocasiones. Lo más preocupante de todo ello es que las víctimas fatales fallecieron en presencia de dos pequeños hijos, de dos de las víctimas, un niño de 10 y también un niño de un año de vida. Pasemos a revisar parte de las declaraciones de la Fiscalía, quienes llegaron desde muy temprano al lugar para realizar peritajes al sitio del suceso. Fueron encontradas cuatro personas fallecidas en el interior de un domicilio en la comuna de Quirpue. Tres hombres, una mujer. Se está investigando a través de la brigada de homicidios de Valparaíso y además con el laboratorio de criminalística de Santiago y Valparaíso también. Esto ocurrió aproximadamente a las dos de la madrugada del día de hoy y se toma conocimiento al parecer, porque es una de las líneas investigativas, a través de los menores de edad que se encontraban en el interior del domicilio. Hasta el momento, el antecedente que hay, que habrían llegado sujetos desconocidos, que habrían efectuado varios disparos, tanto en el interior del inmueble, en las afueras del inmueble y también en un vehículo que se encuentra estacionado. Pero eso es lo que se tiene hasta este momento. Bueno, según información preliminar que fue entregada por la Policía de Investigaciones, dos de las víctimas fatales al menos habrían tenido antecedentes policiales previos. En el lugar fueron encontradas también municiones, fueron encontrados chalecos antibalas de manera artesanal, chalecos hechizos, según ha sido comentado, entre otras pruebas que van a favorecer considerablemente para clarificar este brutal homicidio cuádruple registrado durante esta madrugada en la comuna de Quilpoé. Conversamos también con la Policía de Investigaciones. Esto nos comentaron. Hay harta hipótesis que se están barajando en este minuto, que se están explotando por el equipo de investigador. Resultan muertas, como les dije ya, cuatro de ellas. Hay dos menores que son hijos de un matrimonio que resulta fallecido, un menor de 10 años y uno de un año. Estamos trabajando, hipótesis, como también lo reitero, con personas que pudiesen estar lesionadas en centros asistenciales, con antecedentes de gente que llega al lugar en un vehículo que habría participado de esta dinámica y son materia de investigación. Estamos trabajando con todos los servicios disponibles, sobre todo con el análisis de información que se ha generado hasta esta primera hora, con el centro de análisis de Viña del Mar y de Valparaíso. Bueno, durante esta jornada también pudimos conversar con algunos vecinos del sector. Aseguran que es un sector bastante alejado de la presencia policial. Habitualmente no se ven cuarteles o patrullas de la Policía de Investigaciones y tampoco de carabineros, tampoco seguridad ciudadana. Eso es un llamado de atención que hacen los propios vecinos a la autoridad, teniendo en cuenta este hecho de violencia que se registró durante la madrugada. Sintieron explosiones, sintieron muchos disparos. Incluso uno de ellos nos aseguraba que presumía que todavía existían casquillos en el techo de su vivienda. Pasemos a revisar justamente qué nos comentaban los vecinos bastante preocupados por este hecho de violencia que ocurrió solo a metros de sus casas. Esto comenzó alrededor de las tres y media, cuatro, con fuegos de artificio, balazos, y como que hicieron explotar un balón de gas, porque se sintió una explosión fuerte, fuertísima. Insulto de un tipo, un cabrón joven, se notaba. Y de ahí pararon. Después empezaron a unas señoras llorando, bajaban, corrían. Yo me tuve que esconder o camuflar porque las varas locas... Ahora me vengo a dar cuenta, a contar que habían fallido cuatro personas. A media, tres de la madrugada, más o menos, hubo un tiroteo aquí, y ahora escuchamos noticias por la red, y supuestamente fallieron cuatro personas. Hicimos llantos de gente, los niños, gritos, cosas así. Bueno, por la situación. ¿Fue una ráfaga? No, tiro, tiro, tiro. No fue, me estallaron. Bueno, nosotros vamos a continuar acá en el cuartel de la Policía de Investigaciones, a la espera de las vocerías que van a ser entregadas de parte de la autoridad. Presumimos que podría ser anunciado una nueva mesa de seguridad entre los distintos sectores para poder facilitar lo que es la labor y también el resguardo de los vecinos acá en la comuna de Quilpue. Perfecto, seguimos muy pendientes de este caso, Pedro. Pero gravísima esta situación allá en la Quinta Región. Esperemos que la policía pueda recabar más información y de esta forma poder esclarecer lo que aquí sucede. Muchas gracias, que tengas buena tarde. Muchas gracias, Pedro.